Ministra de Desarrollo e Inclusión Social visita el CIMA Iquitos La Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boloarte Segarra, visitó el Centro de Operación de Iquitos para supervisar el avance de la construcción de las plataformas itinerantes de acción social, Pías, Río Ocayali 1 y 2. La autoridad fue recibida por el Jefe de Centro. Capitán de Navío Hugo Valles Iglesias Es importante mencionar que ambas unidades navegarán por la cuenca del río Ocayali y cumplirán la importante labor de acercar los servicios prioritarios del Estado, realizando labores de atención médica. Salud preventiva e inclusión social para los pobladores de las provincias de Coronel Portillo, Ocayali y Requena, Loreto, beneficiando a más de 100.000 personas de 766 comunidades nativas. El objetivo de estas plataformas es lograr que la población amazónica acceda a los servicios públicos esenciales tales como salud, nutrición, educación, identidad, protección frente a la violencia. Esta buena práctica intercultural está bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y se ejecuta en alianza con la Marina de Guerra del Perú, a través de la Plataforma Itinerante de Acción Social, Pías. La Pías articula en forma modular e integral los programas y servicios del Estado, proyectándolos a la población rural amazónica no cubierta por las condiciones geográficas y demográficas. La acción de la Pías es programada y ejecutada en coordinación y participación con comités de gestión local. La Pías brinda servicios vinculados a la salud, la educación, el registro de la identidad, la protección en situaciones de riesgo, nutrición, entre otros. Las Pías son un servicio fundamental para la lucha contra la pobreza y en favor de la inclusión social. Una actividad clave es la sensibilización dirigida a informar a las comunidades, sus autoridades y líderes nativos, a fin de involucrarlos en la gestión de la estrategia. El desarrollo de capacidades también tiene un lugar especial en la práctica, a través del diseño y ejecución de programas de formación dirigidos a actores sociales y gestores del Estado. Pero previo al pintado tenemos que arenarlo para sacar toda la escoria, una vez que termine el pintado y pasamos ya al varadero. Propiamente dicho, tanto de la vía Ocayali 1, el varadero 1, y la vía Ocayali 2, el varadero número 2. Y ahí, una vez que ya se ensambla, procedemos al área de armado de tuberías. Ya hemos iniciado con parte de las tuberías que en los próximos días empezaremos a desarmar. Más o menos en marzo hay una proyección de tener ya los módulos terminados en los próximos años. Exacto. Sí, de acuerdo al cronograma ya que tenemos establecido, podemos ya juntar con los módulos completos y tener una visita mucho más amplia de lo que ya las Pías se va a filumbrar. El capitán de Navío, Hugo Valles, está explicando, entonces aquí la ministra, los detalles, el avance. Escuchemos. Y es para antes del 6 de julio del 2024, ya podemos contar con las dos embarcaciones en el ARA. Gracias.